El Partido Popular sigue siendo rebelde a la Constitución Española, sigue manteniendo secuestrada a una de las instituciones fundamentales del Estado, como es el Poder Judicial. En segundo lugar, por eso mismo es un día, yo creo, absolutamente triste. Creo que el señor Feijóo ha demostrado que no tiene la capacidad de dirigir el partido de la oposición. Se ve secuestrado por la derecha más recalcitrante, pero espero que reconsideren esa actitud, que es una actitud que realmente va en detrimento de las instituciones españolas. Este señor fue juez, lo digo en pasado, porque él seguirá manteniendo la posibilidad de volver a una plaza, pero evidentemente, desde el punto de vista mental y desde el punto de vista jurídico, este señor ya no es juez. Este señor no es juez. O no es juez, o desde luego ha borrado de su cerebro lo que significa la Constitución Española y lo que significa la independencia. O eso, o es que le ha sacado gusto a que a sus compañeros jueces les pongan un collar y les tiren cuando les da la gana. Lo que dice la Constitución es que 12 de 20, 12 de 20, es decir, la mayoría de los magistrados, de los vocales, perdón, del Consejo General por Judicial, tienen que estar nombrados entre magistrados y jueces, no entre políticos. ¿Vale? Eso es lo que dice la Constitución. Esa norma fue retorcida por el Partido Socialista, por el de Marlaska. Marlaska, que por cierto, simplemente por recordarlo, pidió ser fiscal general del Estado con el Partido Popular. De hecho, dedicó largas jornadas a pelotear a Mariano Rajoy para conseguir ese cargo. Como no se lo dieron, en época del Partido Popular de Mariano Rajoy, se cambió de bando y decidió que quería hacer carrera política, porque le gustaba más. Pues no sé si el tamaño de los despachos, no sé, el contenido me extrañaría. Pero bueno, algo le debió atraer, algo le debió suponer más brillo y él decidió que se pasaba esa política de un lado al otro. Y este señor, en estos momentos, lo que defiende es que a sus compañeros los tienen que tener totalmente controlados desde el Poder Político, que 20 de 20 vocales del Poder Judicial tienen que estar nombrados directamente por los políticos. Congreso y Senado, claro, cuando hay elecciones a Congreso y a Senado, al Legislativo, elecciones legislativas, ¿qué es lo que ocurre? Que el que gana, normalmente gana todo. Ergo, el partido que gana ahora, que ahora es el suyo, porque salió del otro, el que gana, según él, debería tener la capacidad de nombrar a todos. Y a eso él le llama respetar la Constitución y a eso él le llama respetar la independencia judicial. Aquí el problema que tenemos los españoles es muy básico. El Partido Popular llega y comete un gravísimo error volviendo a negociar otra vez esta historia. ¿Qué es lo que estaba negociando y con quién lo estaba negociando? ¿Con quién negociaba el Partido Popular? Con el Partido Socialista, que en estos momentos no es ni más ni menos que una filial comandada por Bildu y Esquerra. ¿Por qué la comandan Bildu y Esquerra? Porque quieren avanzar en su causa separatista. ¿Por qué querían el acuerdo del Poder Judicial? Porque desbloqueaban los nombramientos del Tribunal Constitucional que tenía que nombrar el Poder Judicial. ¿Y qué ocurría con eso? Que el gobierno podía nombrar dos magistrados en el Tribunal Constitucional y el nuevo Consejo General de Poder Judicial nombraba otros dos, cuatro. Simplemente con nombrar dos, pero es que además le correspondía otro del Poder Judicial, los socialistas nombraban a tres. Y al nombrar a tres en el Tribunal Constitucional conseguían un Tribunal Constitucional totalmente maleable, totalmente arrodillado. ¿Por qué se lo había pedido Esquerra y Bildu? ¿Por qué de esa manera podían meter lo que ellos llaman consultas no vinculantes, camufladas de esa forma, y que no deja de ser un 1 de octubre, pero encima sin oposición? Es decir, un referéndum separatista, ilegal, anticonstitucional y antiunidad de España, pero encima nos lo tendríamos que tragar porque el Tribunal Constitucional le hubiese dado la bendición. Ese era el plan. Y digo yo, ¿y para qué negocia eso? ¿Pero por qué te metes en eso? O sea, ni merece el más mínimo saludo ni acercamiento a lo que se estaba negociando, ni merece el más mínimo saludo ni acercamiento a la gente con los que estabas negociando. Ya no se negocia con el Partido Socialista. Es mentira. El Partido Socialista no existe. Es la consecuencia natural de las peticiones de Bildu y Esquerra. Cuando te sientas a negociar con el PSOE, te sientas a negociar con Bildu y Esquerra. Bueno, allá que comienzan las negociaciones, el Partido Popular. Gracias a Dios se da cuenta, ha puesto la disculpa que le dé la gana, la cuestión es que se ha dado cuenta de que se cargaba electoralmente el partido, ha dado marcha atrás. Esperemos que sea ya para siempre. ¿Vale? Bueno, pero eso es lo que hacen estos. Y ahora resulta que te sale un ministro que debería estar pendiente, por ejemplo, de intentar evitar los avances ilegales que están haciendo, por ejemplo, en competencias del mar los Mossos de Escuadra, arrebatándoselas, repito, ilegalmente. No hay norma, no hay texto que lo respalde a la Guardia Civil que está en estos momentos en protección de costas y en vigilancia en el mar. Debería estar a eso. Debería estar, por ejemplo, a dar una equiparación salarial de verdad a Policía y Guardia Civil. Debería estar en garantizar que no sigamos teniendo una invasión como la que estamos teniendo permanentemente de inmigración ilegal entrándonos por Canaria, por Ceuta, por Melilla. Debería estar en esas. Debería estar en perseguir a las bandas latinas. Latinas, sí, latinas. Bandas latinas. Sé perfectamente que ya tienen otros colectivos. Sé que hay españoles, sé que hay marroquíes. La policía nunca las llamó latinas por nada de estigmatización. Las llamó porque el tipo de criminalidad coincidía con un tipo de criminalidad latino. Por eso se le llamó. Era una cuestión técnica para poder perseguirlas mejor. Sé que esto a Marlaska no le importa ni un soberano comino, pero es la realidad. Y esta es la situación que tenemos en estos momentos en España. O sea, aquí no ha habido rebeldía contra la Constitución. Y lo dice un ministro que no tiene ningún problema a Marlaska en pactar el acercamiento y escarcelación de los peores asesinos, terroristas, nauseabundos etarras. Este es el que habla de protección de la Constitución. Que no tiene ningún problema ni él, ni su presidente, ni ninguno de los ministros en reunirse exclusivamente con Cataluña para ir dando avances en contra de la Constitución y la unidad de España. Y estos hablan de rebeldía. Aquí la única rebeldía que se está produciendo es una rebeldía contra España. Y no la está produciendo ningún otro más que los que están impulsando esta entrega sistemática y paulatina a Esquerra y a Bildu. Y el cabecilla de todo eso es el Partido Socialista. El cabecilla de todo eso, por desgracia, es Marlaska, que debería centrarse en los conocimientos jurídicos que algún día tuvo. Y por supuestísimo es Pedro Sánchez. Que es el cabecilla máximo de una rebeldía contra lo que siempre ha supuesto y ha significado independencia judicial, Estado de Derecho, protección de España, respeto a la Constitución, respeto a la transición, respeto a la unidad de España, etcétera, etcétera. Pedro Sánchez, ese sí que es un rebelde. Dicimos un rebelde que nos sale caro, pero caro de narices. Gracias.